¿Qué sería del árbol que nace? Si no hubiera lluvia, si no hubiera sol De la noche desnuda de estrellas, del silencio si no hubiera voz ¿Qué sería del barco sin vela? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante No podría calmar mi dolor Amar o morir, el amor es el alma de todo Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir, no existe otro modo ¿Qué sería de todas las calles? Si no hubiera nadie Prestando el calor De las aves si no hubiera aire ¿Qué sería de una flor sin color? ¿Qué sería dejar de entregarme? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante No podría calmar mi dolor Amar o morir, el amor es el alma de todo Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, el amor es el alma de todo Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo